Y ahora escuchan lo que voy a decir, si al cielo te llega mi voz, fuiste como un hermano y sé que estás al lado de Dios, y rezo por ti y por nosotros. A veces siento que es duro si un amigo se va, y su alma camina hacia la eternidad. La da mercy, el se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya, y su recuerdo se quedará, pero ya que descansa en paz, que vayas con Dios, y rezo del alma, te despido y jamás me voy a olvidar de nuestra linda amistad. Ya no le lloren, déjenlo partir, de que vale si ya está muerto, ya no lo pueden revivir, ya no le lloren, déjenlo partir, de que vale si ya está muerto, ya no lo pueden revivir. Sabes que no haces, pero no sabes cuando mueres, la vida es una para todos los seres, hay que disfrutarla y lo sabes tú, porque va a llegar el día en que se te apague la luz. Y como sufrimos tus seres queridos, porque perdimos un gran amigo. Yo lo vi crecer y desde niño yo me crié junto a él, su madre lo apuntó en la escuela donde él puso su futuro escoger, pero de nada a ella le sirvió, si el mal camino el mismo escogió, él decidió de la droga vivir, y la muerte él pudo conseguir. Que vayas con Dios, mi amigo del alma, que vayas con Dios, mi amigo del alma, porque fuiste para mí como un hermano. En las buenas y malas siempre nos dimos la mano, por eso Big Boy esta canción te dedica, igual que te anima, mi voz te recita. Les pido tu duelo con una lágrima más, lo único que quiero es que descanses en paz, tú en el cielo y yo en la tierra, pero sigue la amistad, porque es sincera y eterna. Que salga el sol y cuando surja la mañana oraré por ti todos los días de la semana. Yo sé que es muy triste, yo sé que es muy triste, pero la vida de la droga es fatal, yo sé que es muy triste, yo sé que es muy triste, ya ves que a ti te fue mal. Que vayas con Dios, mi amigo del alma, te despido y jamás me voy a olvidar, de nuestra linda amistad. Ya no le lloren, déjenlo partir, de que vale si ya está muerto, ya no lo pueden revivir, ya no le lloren, déjenlo partir, de que vale si ya está muerto, ya no lo pueden revivir. La muerte a todos, yo sé que no se espera, por eso la vida no la vivas tan ligera, cuando hagas las cosas piénsalas bien, para que después no te lamentes. Busca a Dios, pero que sea siempre, no nada más lo necesitas de él, por los próximos para caminar, y no te dejes manipular por el mal. A veces siento que es duro si un amigo se va, y su alma camina hacia la eternidad. El se fue y ya no vendrá, y para siempre se fue ya, y su recuerdo se quedará, pero ya que descansa en paz, que vayas con Dios. Chirili, hijo del alma, te despido y jamás me voy a olvidar, de nuestra linda amistad. Cada noche cuando me voy a dormir, le pido siempre al Señor que cuide de mí, y si me muero antes de que vuelva a amanecer, le pido al Señor que me lleve con él. Subtitulado por Filipe Radio